250 plantas de cannabis sativa con alturas desde los 20 centímetros al metro 70 fueron decomisadas por personal del OS7 en Curarreüe. Hace pocos días se realizó la denuncia en la tenencia fronteriza de la comuna luego de que se encontraran con esta plantación de cannabis sativa. Es importante hacer presente que estas plantas tenían una altura de 20 centímetros y la malta un metro 70, las cuales fueron fotografiadas, levantadas y remitidas al servicio de salud con la finalidad de ser posteriormente destruidas. Plantas que se encontraban vivas, hidratadas y en proceso de crecimiento. Según los antecedentes, estas plantas habrían sido cultivadas en septiembre y hasta la fecha habrían alcanzado una altura de hasta metro 70. Según los expertos señalan que estas plantas reunían todas las condiciones para incluso llegar a los dos metros y medio, lo que genera otras consecuencias. Cuando alcanza esta altura ya la planta tiene un nivel de madurez importante como lo señalé recién ahora con su unidad de florida, se puede obtener de estas plantas en un proceso de secado y obtención de marihuana elaborada aproximadamente unos 100 kilos conforme a los estudios que ha desarrollado el OC7. Y si esto nosotros lo llevamos a un fraccionamiento o a dosis para la comercialización estaríamos hablando de una valuda de la droga aproximadamente de 400 millones de pesos. Durante todo el 2016, canabinero en la región decomisó a más de 2.500 plantas de cannabis sativa. Mientras que el año pasado fueron 1.018 las plantas incautadas. Crecimiento de un 148% en comparación, lo cual se debe a la mayor cantidad de denuncias que se han registrado por el cultivo de estas plantas que al ser retiradas de su plantación se transforman en marihuana.